¡Gracias! yo soy tu Hace una santa de caderas, santa en mi cadera Te quiero a mi bajo, te quiero a mi escola Te quiero a mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres santa en mi cadera Santa en esa mar, es apasionar Es apasionar y me va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es lo intenso Estoy tranquila, caminando con satelra Que son las chicas de nada en la casa plena Y si te digo que están, yo soy tu amante Adelante, apante Esta es miña, caminando con satelra Esta es miña, en la cima de la gana Y si te digo que están, yo soy tu amante Adelante, apante Ande, 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 ande Ande, 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 ande I wanna rock right now Ok Adelante, apante Ande, 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 ande 1 A'an de, ande, 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 ande Ande, ande, ande